Hay una fractura terrible en el alto gobierno. Enrique Gómez Martínez le envió un mensaje contundente al Congreso después de las marchas. El candidato presidencial se refirió a las diferencias entre Laura Sarabia, Luis Fernando Velasco y Gustavo Petro frente al resultado de las marchas del 21 de abril. El camino es mostrarle a Petro que está solo, dividirlo, aislarlo, manifestó. El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez hizo un análisis de las masivas movilizaciones por las principales ciudades del país y dijo que más allá de enviarle un mensaje desde el alfalto al presidente Gustavo Petro, quien debe leer y entender el momento es el Congreso, quien tiene en su poder el futuro de las reformas estructurales del gobierno. Ojo, señores del Congreso, las marchas no solo eran para enviar y desenmascarar a Petro, es un mensaje para ustedes. Sabemos que adoran su credencial y su curul, pero ¿realmente lo merecen? Preguntó. Gómez Martínez cree que después de las concentraciones de este domingo, los colombianos pasarán una cuenta de cobro en las urnas en las elecciones parlamentarias del 2026. Tantos logros de la marcha el 21 de abril. El primero definitivamente le quitamos la careta a Gustavo Petro. Hay que ver la respuesta y descalificación absolutamente vergonzosa que hace de los millones de colombianos que marchamos. Una cosa terrible. No leemos quién es el presidente verdadero y hacia dónde quiere ir él, manifestó. Otro punto para analizar, según Gómez Martínez, es lo que él llamó una fractura terrible en el alto gobierno. De un lado dijo, Laura Sarabia, directora del DAPRE, tratando de calmar las aguas, mientras el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció la masividad de las marchas. ¿Se está desbaratando acaso el equipo de aduladores de Gustavo Petro? Vendrán otros como José Daniel Rojas, director de la SAE, quien dijo que los que marchamos somos narcotraficantes, preguntó. El excandidato presidencial dijo que le pareció bueno que el centro ideológico por fin haya salido de su zona de comodidad y se dé cuenta del riesgo que le presenta para la democracia Gustavo Petro. Reitero que el domingo pasado también se marchó contra el Congreso. Se marchó contra el Partido Liberal, la U, el partido conservador que está dudando hoy en el Congreso sobre si votan o no la reforma pensional. Prepárese, señores, porque si les pareció que esta convocatoria era grave contra Petro, lo que se les viene encima, si aprueban la reforma pensional, es un suicidio político. Y añadió, yo sé que muchos en la U, con Dilian Francisca Toro, con Roy Barreras, están viendo cómo quedan con la salud. Ya están negociando con el gobierno. Ojo congresistas, sé que aman su credencial, pero esos millones de colombianos van a volver a salir a marchar contra ustedes y los van a castigar horriblemente en el 2026, advirtió. Enrique Gómez Martínez informó que aún no hay una fecha concreta para una nueva marcha, pero hay una propuesta que considera interesante. Y es que el 20 de julio, cuando el Congreso elige nuevamente a sus cuatro directivos, los ciudadanos molestos contra las políticas de Gustavo Petro salgan nuevamente al asfalto. Sin embargo, según el líder de salvación nacional, pueden ser antes. En la medida en que se deteriore el clima de orden público y nuestra salud, debemos movilizarnos. No tengamos miedo. La movilización es parte de la lucha para sacar a la izquierda del poder en las elecciones presidenciales del 2026. El camino es mostrarle a Petro que está solo, dividirlo, aislarlo.